Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, soy lindo gatito, y hoy tenemos que salvar a este ladrón gordito. Tenemos que ayudarle, fijaos que se ha estrellado con el coche y ahora va a estar en la policía. Lo van a meter en la casa, que mal. Tienes que salvarte, ladrón, te voy a ayudar, vamos, bien. Sigamos adelante, pero hay una cámara oculta, cuidado, bien, hemos desactivado la cámara. Vamos, escapa, escapa, escapa de la presión, no, tienes que beber un poco, ahí está, bebe agua, que no puedes más. Y es que pesas mucho, estás muy grado, ¿no ves? No vas a poder saltar por ahí, estás como una vaca. Venga, pon una escalera, vamos. Bien. Vamos al siguiente nivel, amigos, saltemos la escalera, vamos. No, ¿qué es eso? Que es un bulldog. Es un bulldog, me va a poner el culo. No. Bien, bien, con la campana. No, pero sí, hay detrás, cuidado, cuidado, que es un bulldog, cuidado, 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 que me va a poner el culo y en el plátano. Tírale algo, tírale algo, tírale algo. ¡Sí, el policía! Y el perro se ha puesto muy contento y muy feliz. No, hay un charco, cuidado. ¿Qué puedo hacer para pasar? Ahí está la alfombra. Qué bien pensado, ladrón. No podemos pasar, ¿qué hacemos? ¡Piensa, piensa! ¡No! ¡Dora los alicates! ¡No! ¡Me ha golpeado! A ver el charco ¡Queremos que quita bien el charco! ¡Con la alfombra! ¡Vamos, pasa! ¡No son los alicates! ¡Utiliza otra cosa, abrón! ¡Vamos, piensa un poco! ¡Claro! ¡No! ¡Si te conviertes en obrero, pasaremos! ¡Ya hay una puerta! ¡¿Cómo podemos otear esa puerta? ¡Yo creo que no era este! ¡No! ¡No, no era este! ¡Va a venir el obrero! ¡No, me está machacando! ¿Pero qué haces? ¡No era este! ¡Tenías que hacerlo de una manera más sigilosa! ¡Usa el fantasma! ¡Usa el fantasma! ¡Ah! ¡Hay un cazafantasmas! ¡Qué guapo! ¡Ha salido corriendo! ¡Qué chulo! ¡Fijaos! ¡Y ahora estoy en casa y me he vestido de ladrón! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Un mafioso! ¡Es un mafioso! ¡Qué hacemos con él! ¡No! 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 ¡Lo han pegado con la boca en la cabeza! ¡Cuidado con el perro este! ¡Ay, cómo lo sorteamos! ¡Menos mal! ¡Me he subido en un árbol y no me ha pillado! ¡Vamos! ¡Teníamos que abrir la puerta! ¡Estamos dentro! ¡Parece que hay que poner las huellas para pasar! ¡No! ¡No tienes esa bomba! ¡No! ¡Que te ha explotado la cabeza! ¡No! ¡Utiliza las huellas! ¡Sé un poco más sutil! ¡Claro! ¡Así se hace ladrón! ¡Wow! ¡Hay muchos lingotes de oro! ¡Madre mía! ¡Qué de oro! ¡Ah! ¡Lo voy a meter en la maleta! ¡Pero pesa mucho! ¡No! ¡No! ¡No era esto! ¡Es que pesa demasiado el oro! ¡No puedo con ello! ¡Tiene que ser con una bolsa! ¡Claro! ¡No nos lo podemos llevar todo! ¡No! ¡Hay un policía! ¡No! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Y voy a pillar todo la cárcel! ¡Me voy a poner la bolsa! ¡No! ¡Me ha pegado! ¡Qué hostia! ¡Me ha dado! ¡Le voy a meter al gato! ¡El gato para que se despiste! ¡Bien! ¡Hay una escalera, chicos! ¡Tenemos que subir ahí! ¡No! ¡No! ¡Me he caído! ¡A ver, gato! ¡Ayúdame! ¡Bien! ¡Tenemos que subir por la escalera! ¡Vamos, ladrón! ¡Usa esa cuerda! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame hacer la señal! ¡Déjame hacer la señal! ¡El bulbo que está ahí! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Nos hemos librado de él! ¡Ahí hay el policía, ahí hay el policía, ahí hay el policía que viene, es el jefe, es el jefe, es el jefe, mira el boss! ¡No puedo escapar! ¡Lo llevo de atrás! ¡Le ha tirado un chaco, sí, se ha caído! ¡Qué hostia se ha metido, se ha caído! ¡Escapa, escaparadón! ¡Ay, la valla, la ha solteado, no me va a pillar, me va a pillar, me va a pegar, me ha pegado, me ha pegado, me ha agafado! ¡No le pongas la valla, no le pongas la valla! ¡El chaco, tira el chaco! ¡Ahí está! ¡Toma caída, pumba! ¡Cuidado, cuidado que te caja! ¡Ay, ay, 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 opa! ¡Le he pegado con la señora en la cabeza! ¡Ay, ay, ay, que solo queda una, vamos! ¡Ah, fijaos! ¡Me viene y ya voy a coger en el coche y me voy! ¡Ahí te quedas, ahí te quedas, malvado! ¡Oh, es un murdiélago! ¡Es un murdiélago, ¿qué hacemos? ¡Me voy a vestir de Batman! ¡No, otra vez el mundo me está persiguiendo! ¿Qué podemos dar? ¡Ah, claro! ¡Se ha enamorado y se ha ido! ¡Qué bonito! ¡Al fin me ha dejado un pan! ¡Ya estamos hasta las narices de ese bulldog! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Y aquí tengo el oro, vámonos! ¡Hemos completado ya varias misiones! ¡Sólo nos queda una, vamos! ¡Tenemos que picar a esa puerta! ¡Dala Timber! ¡Dala Timber! ¡Pan, pan, pan! ¡Me estoy dando! ¡Despacio! ¡Oh, el mafioso! ¡Es el mafioso! ¿Qué hacemos? ¡No! ¡No intentes eso! ¡He intentado subornar y me ha pegado! ¡Me pondré las gafas para hacerme pasar por mafioso! ¡Cuidado, está todo muy oscuro! ¡Yo pondré una cerilla! ¡Así es! ¡Estamos dentro! ¡Vamos! ¡Hay mucho humo! ¡Ponte una máscara! ¡Oh, es una araña gigante! ¡Ay, Dios mío! ¡Es la araña más gigante que he visto! ¡Quítala, quítala! ¡Sí! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Vamos! ¡Sólo tenemos que pasar aquí! ¡Yo antes era un carpintero! ¡Podemos poner una tabla! ¡Sí! ¡Conseguido! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!